Hola a todos, ya estamos comenzando este nuevo capítulo de Debates de Constituyentes. Estamos con Javier Correa, periodista, y hoy tenemos unas invitadas especiales, ¿cierto?, que van a debatir con nosotros, Natalia González, que viene por el Distrito 17, y María Francisca Plaza, que viene por el Distrito 4. ¿Cómo están? ¿Cómo va la campaña María Francisca, Natalia? Hola, Javier también. Hola Natalia, hola María Paz, un gusto estar aquí coordinando el debate con todos ustedes. Oye, cuéntenos un poco, Natalia, María Francisca, ¿cómo ha sido estos últimos días la campaña? ¿En qué actividades diarias están desarrollando? ¿Cómo va todo? Hola a todas y todos. Mira, esta semana que terminó ha sido con hartas actividades, entrevistas, conversatorios también, por redes sociales, en medios locales. Y más que nada, seguir preparando contenido también para difundir como propuestas de campaña. Les contaba también un poco antes de iniciar que el tema de los recursos económicos, el CERVEL ya ha ido soltando los aportes que han ido llegando a la campaña, entonces eso también ha permitido ir avanzando con adquirir algunas cosas que puedan ser parte de lo que uno entrega o difunda, digamos ya presencialmente. Así que por ese lado ya paulatinamente ha ido agarrando más un ritmo de salir un poco de la puerta hacia afuera, porque tal que también donde vivo yo había estado en cuarentena hasta el día lunes, entonces también había sido complejo el tema sanitario. Pero ya de a poco yo creo que ya nos vamos a poder empezar a mover por el distrito. Perfecto, ya todo va tomando su forma. Y María Francisca, cuéntanos, ¿cómo han sido estos días para ti? Hola, primero que todo saludar María Paz, Javier, Natalia, por supuesto. Un placer ha sido estar con ella en estos debates. También, cierto, muy parecido a lo que cuenta la Natalia. Hemos estado con el equipo mucho en terreno, conversando con la gente, haciendo también hemos estado con un ciclo de capacitaciones, porque nosotros ya hace aproximadamente tres semanas que estamos en terreno conversando y lo típico en las campañas, ahora sí con el cuidado por el COVID, con el distanciamiento físico, pero una de las primeras cosas que yo quise hacer fue el típico puerta a puerta. Ir a lugares muy lejanos, a sectores rurales, donde generalmente no llegan muchos candidatos. Y me di cuenta que hay muchos sectores donde ni siquiera se sabía que se votaba por los convencionales constituyentes. Así que ahí también pusimos un nuevo elemento, que fue hacer capacitaciones en torno a lo que es este proceso, que ha sido súper bien recepcionado, hemos hecho algunos en línea, también tenemos previstos algunos presenciales, todo en razón del COVID, por supuesto. Y también hemos estado en altos medios de comunicación, sobre todo hoy día me encuentro en Copiapó, en la capital regional, así que hemos estado con varias entrevistas. Y como dice ahí también la Natalia, moviéndonos por los distritos, tratando de llegar a la mayor cantidad de las personas posibles con nuestras propuestas, además me imagino que a la Natalia le pasa algo parecido, se dificulta mucho por el hecho que hay muchas elecciones, y la gente está muy acostumbrada, tiene muy interiorizado lo que son las elecciones municipales, los alcaldes o alcaldesas, y los concejales y concejalas. No así el caso de los convencionales y del gobernador regional, que son figuras nuevas, los convencionales son únicos, probablemente, yo no sé si en el futuro alguna vez vamos a tener una elección de estas características, entonces se pierde un poco la información, se diluye, el día de la votación yo creo que también va a ser complejo, todas estas papeletas gigantes que van a haber, y de tantos candidatos, entonces hay una sobreinformación de candidatura, y marcar esa diferencia en cuanto a qué cargo vas, porque muchas veces te dicen, bueno, y usted va a alcaldesa o va a aconsejar, ¿qué es lo que la gente tiene interiorizado? Entonces ahí también hay harto trabajo de educación cívica, con las personas que uno está conversando, y tratando de llevar también ese mensaje, de marcar eso de todas las elecciones que vienen, y de la responsabilidad, que como ciudadanos tenemos que tener también de informarnos, y de votar en base a esa información, y a las personas que mejor sintamos que nos representan. Claro, y es un poco también el escenario que le ha tocado, por parte a los candidatos constituyentes, que es bien lo que tú decías María Francisca, que es venir un poco a educar a la gente, sabemos que la educación cívica en lugares rurales, a veces se encuentra con mucha dificultad, y que bien que los candidatos por lo menos puedan tener este periodo, que se yo, para poder educar a la gente, y que la gente sepa quiénes son, quiénes son sus nombres y cómo es el proceso. Así que muy bien María Francisca, y para todos los que nos están viendo en estos momentos, les vamos a recordar las redes sociales de nuestra revista The Magazine, que nos pueden encontrar en Instagram y Facebook como The Magazine Chile, y en chilemagazine.net, en nuestra página web, donde pueden encontrar toda la actualidad nacional, internacional, y varios aspectos que son importantes y relevantes el día de hoy. Así que comencemos ya con el debate, Javier va a introducir el primer bloque, así que te doy el pase Javier. Claro, muchas gracias María Paz. Bueno, Natalia, María Francisca, el debate de hoy es sobre medio ambiente. Todos sabemos aquí que es un tema muy relevante a nivel nacional para todos nosotros. Chile es impulsor en políticas públicas de energía renovable, de energías limpias y de protección medioambiental. Muchas de ellas han hecho eco afuera, hasta el punto de llegar a ser ícono y ejemplo para otros países, incluso para Estados Unidos, en muchas charlas, en charlas TED, incluso teniendo a Chile como promotor. Entonces, conforme a la primera pregunta que les voy a formular, son los problemas producidos, por ejemplo, en Quinteros, Puchuncabí, Ventanas, Huasco, Coronel y Mejillones, por dar algunos de los ejemplos más reconocidos del tema, que son básicamente lo que todos aquí conocemos como las zonas de sacrificio. Todas estas saturaciones tienen que ver con que son zonas costeras. Entonces, aprovechando que está en redacción una nueva constitución, les pregunto, ¿Se debería avanzar en una constitución con mirada medioambiental? Una pregunta macro que puede englobar varias cosas. Adelante, Natalia. Tú eres la primera. Ya. Bueno, la verdad, para responder a esta pregunta, yo abogo por una constitución ecologista. ¿Qué significa que sea una constitución ecologista? Y aquí me, ahí sí subsumo la mirada medioambiental. En el fondo, que sea una constitución que contemple principios, que contemple mecanismos de protección efectiva hacia el medioambiente, pero también que reconozca otras situaciones o reconozca otras formas, por así decirlo, que no contienen la constitución actual, como puede ser la mirada transgeneracional que debe tener la protección del medioambiente. ¿Qué quiero decir con esto? Que tengamos la conciencia y que quede así también regulado, no solo en la constitución, sino también en las otras normas que se debieran aprobar en un futuro próximo, que toda la actividad del ser humano que realiza hoy en día o que se ha realizado hasta ahora tiene efecto o va a tener efecto en la vida de las generaciones futuras. Entonces, regular la actividad económica o permitir la actividad económica, ya sea a través de principios constitucionales, o a través también de distintas legislaturas, tiene que tener esta mirada y también tiene que tener en cuenta este efecto que produce la actividad económica en el medioambiente y que, como decía antes, va a tener repercusiones en las generaciones que vienen. Entonces, dentro de esta constitución ecológica también hay que implementar otras medidas como pueden ser la justicia medioambiental, que tenga legitimación activa para otras personas, no solamente las afectadas, sino también pueden ser agrupaciones de la sociedad civil, por ejemplo. Y en ese sentido, yo sí estoy por avanzar a una constitución con una mirada medioambientalista y también, como lo decía, una constitución ecológica. Claro, también teniendo en cuenta que esto no significa que se vaya a redactar un apartado como un capítulo donde se recojan todos estos principios, estas miradas o estas distintas formas que hoy en día no existen, sino que va a ser una estructuración dentro de la constitución a lo largo de los distintos capítulos y a lo largo también de los distintos artículos que contemplen. Muchas gracias, Natalia. La misma pregunta para ti, María Francisca. ¿Debe redactarse una constitución de protección medioambiental? Bueno, primero que todo, yo creo que hay que hacer referencia a la actual constitución. La constitución del 80 que actualmente está vigente toca la materia medioambiental desde la perspectiva de un derecho fundamental, ¿cierto? Está en el catálogo de derechos, está en el 19 número 8 y para la época en que fue redactada era una cuestión bastante innovadora. Además de eso, está cautelado este derecho dentro de los derechos que están protegidos por la acción de protección o conocido como el recurso de protección. Pero lo cierto es que, efectivamente, como dice Natalia, tenemos que tener una mirada mucho más a largo plazo, no solamente de lo que estamos viendo como país en la actualidad, de todo lo que vemos con la escasez de los recursos, con los ejemplos que tú nombrabas, como nombraste Huasco. Huasco es justamente una de las comunas de la región de Atacama y está considerada también una de las zonas de sacrificio. Por lo tanto, acá, la experiencia también, yo siempre lo digo, la experiencia también nos tiene que inspirar en lo bueno y lo malo para redactar la nueva constitución. Sobre todo, ¿qué podemos aprender de los errores que se pueden haber cometido en el pasado justamente amparados en esta institucionalidad? Yo abogo por, primero, una constitución en donde se consagre como un deber del Estado el desarrollo sustentable y que ese deber sea un deber matriz. ¿Por qué hacía referencia a cómo está actualmente consagrado el medio ambiente? Porque está consagrado desde la perspectiva de un derecho medioambiental y ahí, efectivamente, hace referencia a un deber del Estado. Pero un deber matriz del Estado el desarrollo sustentable creo que es fundamental teniendo en cuenta que el desarrollo sustentable en términos simples es un equilibrio entre la justicia social, entre la protección y el cuidado al medio ambiente y entre el desarrollo económico. Y acá siempre lo hemos dicho, la constitución lo que hace y lo hemos dicho en anteriores debates en relación a otros temas, la constitución lo que hace es justamente sentar las bases de esa sociedad, esa república que aspiramos ser. Y yo concuerdo con Natalia en que no podemos pasar a llevar las expectativas de las generaciones futuras acá tenemos que tener esa mirada porque siempre se ha dicho la constitución esperamos que sea una constitución que si sale todo bien, que si lo hacemos bien, que si llegamos a acuerdos y si es aprobada finalmente por la ciudadanía va a ser una constitución que esperamos que dure 30, 40, hasta 50 años. Por lo tanto, esa mirada intergeneracional de no dejar de lado las expectativas de las futuras generaciones también tiene que estar muy presente. Entonces, ese primer punto como deber del Estado, como un deber matriz en desarrollo sustentable y la otra patita que yo sin duda alguna agregaría dentro de la constitución es mejorar el actual derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Creo que así como una serie de derechos sociales debe ser perfeccionado en su contenido. Debemos ser capaces de determinar, por ejemplo, cuáles son las bases que vamos a sentar para determinar ese núcleo esencial del derecho y también dar paso a que el legislador pueda avanzar en la regulación para perfeccionar todo esto en base justamente al desarrollo sustentable, a ese equilibrio absolutamente necesario que tenemos que lograr. Mirando además que tenemos actualmente disponibles una serie de tecnologías que efectivamente permiten el desarrollo sustentable y cuando uno se inspira en distintos países uno de repente mira siempre nos gusta mirar a Nueva Zelanda, nos gusta mirar a Suiza, ¿qué nos inspiraríamos? Sabemos que nuestra realidad chilena en muchas cosas es distinta, pero ¿en qué nos inspiraríamos para mejorar esta nueva constitución? 10 segundos, María Pánchica. Acá también tenemos que mirar tecnologías de países como Israel, por ejemplo, en el caso de los recursos hídricos porque así también podemos lograr un desarrollo sustentable. Bien. Sí, muchas gracias a las ambas son respuestas muy completas sobre el tema. Quizá deseen agregar algo, tienen dos minutos de contrapreguntas entre ustedes. Natalia. Solamente complementar de que, claro, estamos enfrentando un proceso histórico de la creación de una nueva constitución y también estamos enfrentando el desafío y también dentro de este mismo proceso histórico de que va a ser la primera constitución que tal vez tenga esta conciencia de cómo el cambio climático ha afectado nuestras vidas o cómo lo puede seguir afectando. Entonces, por lo tanto, yo creo que la gran tarea que va a tener la convención constituyente justamente es redactar una constitución o redactar una carta magna que responda a estas inquietudes y que responda también a este escenario en el que estamos hoy en día en que, como decía al principio, el cambio climático nos está afectando y nos va a seguir afectando. Entonces, ahí yo creo que también es un elemento que debe ser tomado en cuenta dentro de la convención constituyente para ver cómo regulamos el tema medioambiental en la futura carta magna. Entendible. Y María Francisca, tus dos minutos para responder o rellenar un poco, complementar tu propia información. Gracias, Javier. No simplemente hacer referencia a que necesitamos un Estado en general más moderno. Yo lo he dicho en otras ocasiones, un Estado que sea más eficiente, que sea más transparente, donde haya mayores niveles de prioridad y esa modernización del Estado también va de la mano con que, como país, seamos capaces en base a una constitución nueva que podamos crear de impulsar también estas nuevas tecnologías para que estén al servicio de nuestro país y de las personas. Eso finalmente creo que, obviamente, la constitución no se va a poner acá a regular las nuevas tecnologías, eso sabemos que son materias de ley. Yo siempre hago hincapié a esto porque acá tampoco se trata de sobreconstitucionalizar los temas. Acá la constitución lo que hace es sentar las bases para que esto después pueda ser regulado con mayor detalle en la legislación, en la reglamentación a través de reglamentos, decretos, pero las bases deben estar sentadas y creo que, reitero, que sea un deber del Estado el desarrollo sustentable con este equilibrio necesario entre la justicia social, entre el cuidado y la protección del medio ambiente y el desarrollo económico, pero también el perfeccionamiento del derecho fundamental a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y un Estado moderno es justamente lo que nos puede permitir en avanzar a las situaciones que estamos viviendo hoy en día en avanzar para tratar de dejarlas atrás cuando vivimos momentos de escasez, cuando vivimos el cambio climático que bien dice la Natalia. Nosotros acá en la región de Atacama hemos sido testigos en cinco años de tres aluviones que han sido devastadores, eso es parte del cambio climático y si bien como país hemos estado muy preocupados de impulsar políticas públicas en relación al medio ambiente, creo sin lugar a dudas que la constitución también tiene que tener esta mirada donde el desarrollo sustentable sea uno de los principios matrices de la nueva carta fundamental. Perfecto, bueno y seguimos avanzando, bueno ya lo mencionabas tú María Francisca y es fundamental algo que mencionaste que es el mejorar vivir libre de contaminación, nosotros sabemos ya hablar de hoy en día sobre zonas de sacrificio, ya es un poco inhumano por así decirlo tener que luchar contra muchas veces con el sistema privado o diferentes entidades que están por encima muchas veces socialmente uno cree por la misma comunidad que a veces tiene poco acceso al agua que tiene poco acceso que se yo una termoeléctrica enorme que se instala en una ciudad y obviamente eso tiene repercusiones consecuencias tú no nombraste te explayaste bastante frente a la nueva constitución pero para ambas ¿cuáles creen ustedes serían las modificaciones más urgentes que se necesita tener hoy a la constitución? ¿cuáles serían las medidas más urgentes para enfrentar este tipo de problemas de zonas de sacrificio? partimos con ahí está María Francia gracias no sabía María Paz por quién empezaba muchas gracias bueno yo un poquito adelanté esto este deber del Estado del desarrollo sustentable de perfeccionar el derecho porque eso da pie ¿cierto? eso es lo que da inicio a que toda la institucionalidad que regula el medio ambiente pueda ser mejorada si nosotros un poquito analizamos la historia que hemos tenido como país en torno al medio ambiente efectivamente en un principio solamente estábamos hablando de lo que establecía la constitución muchos años después viene la ley de bases de protección del medio ambiente la creación de una institucionalidad medioambiental que hoy conocemos como los tribunales medioambientales vienen las evaluaciones de impacto ambiental entonces de a poco se ha ido desarrollando esto pero efectivamente como se ha ido desarrollando de a poco también han ocurrido ciertas situaciones entre medio de eso como lo que tú mencionas como las zonas de sacrificio ¿por qué? porque la institucionalidad daba ese margen que permitía muchas veces que el medio ambiente sufriera este tipo de daño porque la regulación no era suficiente cuando mirábamos lo que pasaba empezábamos a mejorar la regulación ahora tenemos que tener esa mirada no solamente del presente que tenemos del presente con todo lo que hemos hecho alusión con el cambio climático con la escasez de recursos que muchas veces eso acarrea con la actual contaminación que vemos en una serie de lugares de nuestro país y también esa mirada de cómo eso podemos mejorarlo ahora pero también a futuro poniéndonos en el lugar de las nuevas generaciones ser capaces de sentar las bases para que nuestro país pueda dar respuesta por ejemplo a momentos en que haya escasez hídrica y a otros momentos en que no obviamente eso viene de un perfeccionamiento como decía recién de mucho detalle con cambios legislativos probablemente importantes pero que seamos capaces de tener esa mirada que nos permita decir mira estamos en un momento distinto al que vivimos hace 30 o 40 años atrás estamos con un cambio climático con este este tipo de situaciones por lo tanto tenemos que ser capaces de que el Estado dé respuesta a las distintas situaciones que nos corresponde enfrentar ante esta situación de cambio climático y de ciertas zonas de contaminación medioambiental que ya tenemos en nuestro país muchas gracias seguimos entonces con Natalia ya sobre la pregunta cuáles son las modificaciones más urgentes que se debían hacer primero hay que señalar que el tema de las zonas de sacrificio o las mal llamadas zonas de sacrificio es un nombre que se le ha dado a esta situación de contaminación extrema que enfrentan algunas localidades pero no es que exista una norma o que exista una ley un reglamento o algún plan digamos de la institucionalidad para que esas son esas comunas o esas comunidades estén enfrentando hoy día esa contaminación sino que es algo que se ha dado en los hechos y que ha sido bautizado como zonas de sacrificio pero hay que tener en claro que no existe una planificación ni hay una norma que empuje a que esto ocurra sino que se ha dado en los hechos y que comúnmente se les ha denominado así ahora sobre los cambios que se debieran hacer de forma urgente para modificar la situación que viven estas mal llamadas zonas de sacrificio claramente tienen que partir o van a partir en la constitución porque como ya hemos conversado aquí respecto de las primeras preguntas hay que tener una visión más de largo plazo hay que instaurar principios hay que instaurar directrices para poder cambiar las normas legales las normas reglamentarias pero tampoco hay que descuidar o tampoco hay que dejar de estar pendiente de cuáles son las iniciativas que hoy en día existen para ir avanzando hacia este medio ambiente más libre de contaminación y en ese sentido también lo decían cuando se introdujo el programa hay iniciativas para cambiar la matriz energética por ejemplo dentro del país también hay hay normas que se han ido creando por ejemplo para el cierre de faenas mineras que estos cierres se realicen con un mayor resguardo del medio ambiente o de los lugares en los que estaban ubicadas las faenas mineras entonces ahí yo creo que tal vez poner todos los huevos en la canasta de la constitución nos va a dejar cortos entonces hoy día tenemos que también estar pendientes de qué es lo que ya está en marcha y seguir como ciudadanía informándonos y también incidiendo para que estas situaciones o estos grandes principios que vamos a dejar en la constitución también se pongan en marcha en legislaciones futuras pero si se puede hacer ahora yo creo que tampoco hay por qué dejar de poner el acento ahí entonces yo creo que como ciudadanía informada tenemos que seguir movilizados y movilizadas para que esto sea una realidad más allá del resultado de la constitución Muy bien Natalia nos quedan dos minutos para contra pregunta y redondeo empieza María Francisca Gracias María Paz Bueno a mí en la región a la que la que espero representar cierto que es la región de Atacama tenemos un caso de las mal llamadas zonas de sacrificio que lo nombraban también ustedes uno de los más emblemáticos que es Huasco pero también somos una región que se caracteriza por la actividad minera acá en la región y las personas se mueven en torno a la actividad minera y no solo las personas que trabajan en la faena sino que también todos los proveedores de servicio en torno a lo que a lo que es la minería desde las personas que les lavan la ropa les lavan la sábanas les hacen los servicios de alimentación de alojamiento de tecnología entonces por eso yo siempre hablo del desarrollo sustentable acá no podemos dejar de lado ninguna de las dos cosas no podemos dejar de lado el desarrollo económico pero tampoco significa que ese desarrollo económico ponga en peligro o que sacrifique el medio ambiente las zonas de sacrificio como se les ha llamado y acá por lo menos yo tengo la experiencia de Huasco donde se han iniciado una serie de mesas de trabajo súper importante con las autoridades medioambientales justamente para crear medidas de mitigaciones especiales para esa zona cuando se hace referencia a la zona de sacrificio y a esa declaración es justamente para poner un énfasis en que tenemos que resguardar y tratar de minorar ya los efectos negativos que existen pero también generar políticas hacia los futuros para que eso deje de ocurrir entonces en ese sentido efectivamente la constitución puede tratar este tema y no es una legislación que sea muy a futuro si la constitución es aprobada yo creo que se puede empezar a generar ese cambio y no va a ser tan lento como probablemente lo que hemos visto en las décadas anteriores porque es un tema que además es actual es un tema que nos preocupa a todos como país y creo que la constitución sentando las bases como tal como lo decía yo con este desarrollo sustentable donde podamos tener ese equilibrio entre ambas cosas donde seamos capaces de a través de la modernización del Estado como lo han hecho muchas otras naciones tener un desarrollo pero que no ponga en riesgo y que proteja el medio ambiente perfecto María Francisca bueno ya redondeando cierto ambas vamos con María Francisca perdón sí te quedan dos minutos para contra preguntar y redondear con Natalia con Natalia perdón sí con Natalia estamos aquí con una sí sí se entiende se entiende de la virtualidad de hola Natalia sí efectivamente a ver en este en este tema yo creo que es uno de los de los temas que más interés ha suscitado respecto de los posibles cambios constitucionales porque efectivamente como ya se ha dicho aquí el tema medioambiental no nos afecta a todos de hecho estaba mirando a la pasada algunas de las preguntas que han surgido en las redes sociales y son preguntas de seguramente que vienen desde la experiencia de quienes las hacen o sea no son preguntas teóricas ni retóricas sino que son preguntas muy muy atingentes y que tienen que ver justamente con este sentido de realidad que está pidiendo la ciudadanía dentro del cambio constitucional en el fondo los cambios que queremos son los cambios de las cosas que hoy en día nos afectan entonces en ese sentido claramente tenemos que cambiar la mirada tenemos que también escuchar a expertos y expertas tenemos que informarnos tenemos que ver la experiencia también de otros países porque en el fondo este es un tema un tema país y los cambios tienen que hacerse y como dice la pregunta de manera urgente esto es un tema muy interesante vamos a aprovechar de que ya tenemos algunas preguntas del público para que le están haciendo una en particular es bastante interesante Valentina Pausen dice ¿cuáles son sus opiniones respecto a las regulaciones del sector agropecuario cuando se afecta el medio ambiente? ¿cuáles deberían ser entonces las regulaciones? debe referirse por supuesto a todos estos problemas de agua en la zona centro del país que deben prolongarse a otras regiones del país pero entonces ustedes cuáles creen que son que son las soluciones a estos problemas tú empiezas María Paz María Francisca María Francisca se produce una pequeña confusión tranquilo pasa todo el tiempo mira acá la pregunta va concretamente a las regulaciones más allá de lo que pueda ser o lo que le corresponde hacer a una constitución pero efectivamente si nosotros vamos hacia que la constitución sienta las bases lo que yo decía recién y esto va a llevarlo un poquito a aterrizarlo concretamente cuando se habla de un desarrollo sustentable de este equilibrio cuando hablamos de generar una nueva mirada hacia las nuevas tecnologías que existen para aplicarla es justamente por problemas como este yo hice referencia a la pasada recién a Israel justamente por los sistemas que ellos tienen de cuidado del agua de reutilización del agua Israel que es un país que está en la mitad del desierto cosa que no ocurre en Chile y ellos no tienen los problemas de escasez hídrica que a nosotros nos ha tocado vivir y por lo tanto si en la constitución sentamos estas bases donde no tengamos que sacrificar ni lo uno ni lo otro porque acá sabemos que hay ciertos intereses legítimos de muchas personas de personas que tienen miedo a perder su empleo así como personas que tienen miedo de no tener agua por lo tanto acá tenemos que ser capaces de construir ese estado moderno que ponga énfasis en el desarrollo sustentable y que finalmente nos pueda a través de la constitución representar a todos y los intereses y todos los intereses legítimos intereses que en este momento están en juego y lograr ese equilibrio particularmente en relación a la pregunta que me imagino que va justamente en relación al agua cuando tenemos momentos en que hay escasez hídrica o lugares del país donde existe escasez hídrica y en otros no de ser capaces también que esa tecnología pueda anticiparse cosa que el actual sistema no tiene pero vuelvo a reiterar las bases se sienten en la constitución o sea dan los lineamientos ciertos básicos generales y después acá la regulación el cambio el mejoramiento de ese sistema viene aparejado hacia abajo por la ley por los reglamentos en cumplimiento a lo que establece la constitución muchas gracias María Francisca Natalia ya a ver el tema de la regulación del sector agropecuario acá en la región del Maule hay una planta de producción de carne de cerdo que tuvo bastante y tiene bastante problemas justamente por el tema de olores que que lanzan al ambiente y que efectivamente lleva a un mal vivir a quienes rodean la planta ahora el punto es que las personas que viven en el sector donde está esta planta se manifestaron trataron de impedir su instalación pero sin embargo las autoridades que dieron el visto bueno para que la planta funcionara no tomaron en cuenta a la comunidad que vive ahí entonces ahí yo creo que uno de los cambios para el tema medioambiental justamente tiene que ver por un lado con descentralizar la toma de decisiones y también con tomar en cuenta a la comunidad que habita el lugar que en este caso se está viendo afectado por la instalación de esta planta de producción de carne entonces hoy en día claro tenemos una normativa que debiera modificarse pero también hay que dar espacio a la participación ciudadana en la toma de decisiones respecto de actividades económicas que van a afectar el medioambiente y que va a afectar la vida de quienes están en dicho lugar entonces hoy en día claro podemos teorizar a lo mejor cuáles pueden ser las regulaciones pero también dentro del tema medioambiental un lugar muy importante tiene que ver para mejorar la regulación que tenemos hoy en día con descentralizar las decisiones y también con dar más espacio a la participación de la comunidad en la toma de decisiones así es Natalia muchas gracias a ambas chicas puedo en estos momentos recordar a toda la gente que nos está viendo hoy por facebook vamos a recordar un poquito a la gente de la comunidad digital cierto que nos pueden seguir en instagram y en youtube como tema magazine chile y nos pueden encontrar también en demagazine.net en nuestra revista digital cierto donde compartimos todo el contenido de la actualidad nacional e internacional maría francisca parece que nos abandonó se fue a negro parece lo espero moviéndome un poquito porque estoy a punto de quedarme sin batería así que dame cosas que pasan en vivo no te preocupes nosotros te esperamos acá no te preocupes tenemos hartos hartos temas para debatir y opinar cierto así que vamos a darle unos minutitos a maría francisca por mientras vamos a seguir con la tercera pregunta para que también la vamos a poner en contexto sobre el tema de la energía renovable para que maría paz aquí la pueda hacer a Natalia González María Paz le damos al pase bueno Natalia preguntarte de qué forma crees tú que la nueva constitución potenciará el cambio que ha tenido Chile en cuanto a las energías renovables de qué de qué forma crees tú que puede potenciar a ver dentro de los de los cambios que 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 muchos y muchas candidatos y candidatos hoy en día proponen a la dentro de la constitución tienen que ver por ejemplo con el cambio del modelo de estado subsidiario que tenemos hoy en día a un modelo más de cuidado de la ciudadanía por otro lado tenemos este otro interés respecto del cuidado del medio ambiente y un sinfín de principios y de intereses que queremos plasmar dentro de la constitución entonces claro el tema del desarrollo de energías renovables debiera debiera impulsar la descontaminación o aminorar el nivel de contaminación actual ahí se escuchó un ruido de fondo ya perdón debiera impulsar la 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 disminución de la contaminación entonces si dentro del del sistema o dentro de la protección del medio ambiente se establece por ejemplo que uno de los principios o una de las iniciativas que debiera tener el Estado es propender al desarrollo de las energías renovables seguramente después va a venir un desarrollo legislativo para ver cómo impulsamos este desarrollo de energías renovables a través de puede ser de distintos programas de subsidios o de entregar impulsos económicos para el desarrollo de dichas energías o el desarrollo de las tecnologías que permitan la la el el usar energías renovables entonces yo creo que por ahí puede venir la el cambio que se que se debiera dar ahora también hay que tener ojo ahí y ser bien cuidadoso en cuanto a qué entiende la ciudadanía por energías renovables y cuáles son las que realmente son energías renovables porque hay 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 harta tela que cortar y y a veces hay algunos algunas algunos tipos de energías que que las personas no asocian como energía renovable y que si lo son y también tener claro cuál de estas energías se pueden llevar a cabo o se pueden usar dentro de nuestro país de acuerdo al tema geográfico al tema de recursos naturales que tenemos cuáles sí se puede usar y cuáles no porque tampoco es la idea invertir en energías renovables y que a la larga no se pueden utilizar muy bien natalia francisca te damos el pase a ti maría francisca la misma pregunta de qué forma la nueva constitución potenciará podría potenciar el cambio que ha tenido chile en cuanto a energías renovables creo que no te escuchamos la pregunta en sí creo que ya reconoce y así ha sido que ha habido un cambio en nuestro país en la mirada que tenemos de energías renovables particularmente porque chile es bastante rico y puede ser bastante rico en cuanto a la producción cierto tiene un potencial tremendo en la producción de energías renovables no convencionales yo acá lo veo en la región de Atacama nosotros tenemos el liderazgo incluso a nivel sudamericano junto con Antofagasta con la región de Antofagasta de las energías eólicas y de la energía solar por lo tanto esto no es una cosa a futuro no es una cosa que tengamos que esperar la nueva constitución para que ocurra es un cambio de mirada de nuestro país que está ocurriendo y en ese sentido creo que la nueva constitución si cambiamos ese switch como lo estoy diciendo desde el principio de que hay un deber del Estado de que el desarrollo sea sustentable claramente ese deber del Estado va a potenciar de por sí y quizás mucho más de lo que está haciendo hasta este momento la utilización la inversión de las energías renovables no convencionales nuestro país puede tener un tremendo potencial en ese sentido lo estamos iniciando y creo que la nueva constitución puede implementar esta situación pero como dije recién no es algo que tengamos que esperar a la nueva constitución es algo que está ocurriendo y que esta mirada de desarrollo sustentable que yo creo que debemos darle a la constitución sin lugar a dudas va en ese camino en ese cambio que ya estamos viviendo no solamente de la mentalidad de cada uno de nosotros sino que también un cambio real que está ocurriendo en nuestro país en relación a la elaboración de las energías muy bien María Francisca tenemos dos minutos Natalia para complementar o argumentar tu respuesta adelante sí solamente decir que claramente aquí lo que podría hacer la constitución justamente tiene que ver con el impulso o sea como algo tan concreto que puede ser el fomento del uso de energías renovables o que se se masifiquen en nuestro país tiene que venir tal vez de más atrás y yo ahí lo conecto con el modelo de desarrollo económico con el respeto por el medio ambiente y que claro a ver pensar ya en la técnica legislativa que se va a usar dentro de la constitución es difícil tal vez creer que haya un artículo destinado a las energías renovables o que exista una declaración para fomentar su uso entonces ahí yo creo que hay que irse como a las ideas más generales o más macro que va a contener la constitución perfecto Natalia María Francisca dos minutos también para argumentar y complementar aquí terminamos con este concuerdo absolutamente con la Natalia porque efectivamente cuando hablamos de nueva constitución las preguntas que muchas veces nos hacen no solamente en estos espacios de debate sino que cuando estamos haciendo la campaña cuando andamos en terreno hablando con la gente es justamente de cuestiones más llevadas al día a día tenemos que entender que la constitución es una norma general es la principal norma de nuestro país es la más importante pero no es aquella que se debe encargar ni puede encargarse de regular cada uno de los aspectos sino que es la que sienta las bases para empezar a crear ese cambio cambio que no solamente pasa por redactar una nueva constitución también lo he dicho varias veces pasa por cambios legislativos por cambios de regulación también por cambios estructurales en los equilibrios de poder que tenemos en la descentralización en otorgar mayores facultades a las regiones a las comunas en que nosotros también como ciudadanos nos hagamos cargo y nos hagamos responsables al momento de ir a votar y por eso yo siempre hago este llamado de tener esa responsabilidad de informarnos acerca de los candidatos que estamos votando porque de esa manera también podemos elegir bien a las personas que van a ser las encargadas como autoridades de hacer realidad lo que redactemos si yo lo he dicho otras veces esta constitución nos puede quedar perfecta podemos llegar a muchos acuerdos nos puede quedar súper linda pero si en el futuro esto no se materializa a través de políticas públicas de autoridades responsables de cambios legislativos de cambios de regulación no va a ser una realidad y hay que entender que la constitución no puede ni debe regular todo acá no se trata de sobreconstitucionalizar todas las materias pero sí que las personas que nos están viendo entiendan que la constitución sienta las bases da ese primer ese primer empuje para que este cambio de los problemas cotidianos pueda empezar a hacerse realidad pero es toda una estructura la que tiene que estar en juego donde todos y cada uno de nosotros las personas que vivimos en este país nos tenemos que ser responsables también de todo este proceso no sólo del año que va a ser la reacción de la constitución sino que también de cómo esto en el futuro se va a ir haciendo realidad súper completa las respuestas que ambas dan viene la última pregunta de pauta un tema ya para contextualizar entonces tenemos un comienzo de plan de desarrollo de base de protecciones ambientales con diferentes reformas estructurales como lo son la ley de equidad tarifaria y la ley de licitaciones que son como las primeras piedras que pone el gobierno de Michel Bachelet para este plan impulsor de medio ambiente en el país pero entonces surge la pregunta cómo puede esta nueva constitución centrar el equilibrio entre progreso y la no destrucción de medio ambiente ya sabemos que son dos dos vértices importantes el progreso económico y la protección de medio ambiente entonces cómo la constitución puede mediar entre ambas cosas y resultar exitosa María Francisca comienza esto gracias bueno creo que lo reiteraba varias veces a ver cuando uno hace referencia a poner como deber del estado el desarrollo sustentable desarrollo sustentable que supone este equilibrio y lo vuelvo a reiterar entre el desarrollo económico la protección el resguardo y el cuidado del medio ambiente y la equidad social la constitución justamente lo que hace es poner en la literalidad ¿cierto? en la redacción es deber del estado el desarrollo sustentable ¿cómo se hace realidad? aquí me enlazo con lo que dije anteriormente con leyes con reglamentos con autoridades que realicen políticas públicas que den cumplimiento a ese deber porque cuando hablamos del estado estamos hablando de toda esa estructura pública la constitución lo que hace es decirle usted autoridad tiene este deber porque es deber del estado tiene la obligación por tanto de ir haciéndolo realidad de ir generando estas políticas públicas que den cumplimiento al texto legal al texto constitucional perdón cuando me refiero a no sobre constitucionalizar y también lo ha dicho Natalia muchas veces acá la constitución no va a entrar en todos los detalles de todos los aspectos de la vida de las personas porque justamente cuando hablamos de sentar la base es escribir esto es deber del estado el desarrollo sustentable por ejemplo y como ese deber está consagrado en la constitución corresponde a todo el aparataje público incluyendo en los gobiernos el congreso nacional las administraciones públicas en general las municipalidades dan cumplimiento a ese deber y una vez que todo ese aparataje estatal empieza a dar cumplimiento es cuando se hacen realidad estas preguntas concretas que nos hacen las personas ese equilibrio ya se logra estableciendo el deber del estado en un marco constitucional como se hace realidad ese equilibrio justamente con todo este aparataje público donde todos nos hagamos cargo como lo dije recién de hacer realidad el texto constitucional muchas gracias María Francisca Natalia te toca ya yo creo que para encontrar un equilibrio entre progreso y no destrucción del medio ambiente tenemos que ir al tema de cómo se regula la actividad económica dentro de nuestro país hoy en día existe en la constitución de 1980 una libertad económica que reconoce ciertos límites de hecho una candidata constituyente en algún distrito de Santiago de la UDI se hizo famosa hoy día por su propaganda electoral que que ofrecía digamos la libre iniciativa de actividad económica sin ningún tipo de límite y hoy en día yo creo que la iniciativa económica debe reconocer ciertos límites y dentro de esos límites obviamente está la no destrucción o la no afectación del medio ambiente ¿por qué? porque esta mirada que le damos hoy en día al medio ambiente es una mirada que contempla por ejemplo o que debiera contemplar principios como el respeto del buen vivir que lo hemos aprendido de nuestros pueblos originarios esta mirada transgeneracional de la que hablaba yo al principio también la participación de las comunidades en los distintos territorios en la descentralización de la toma de decisiones medioambientales entonces yo creo que para encontrar este equilibrio entre progreso y no destrucción claramente y no destrucción del medio ambiente claramente tenemos que ver cómo configuramos la libertad del ejercicio o el ejercicio de la libertad económica porque justamente la pregunta que respondimos acerca de la actividad agropecuaria tenía que ver con eso en el fondo cómo nosotros limitamos esta actividad porque está afectando el medio ambiente y está afectando la vida de la comunidad entonces yo creo que para conseguir este equilibrio claramente vamos a tener que limitar la actividad económica hoy en día si existen las zonas de sacrificio o las mal llamadas zonas de sacrificio es porque se desarrollan actividades económicas con falta de regulación o porque cuando se aprobó esa actividad no tuvo la mirada de cómo iba a afectar la vida de las personas y cómo iba a afectar el medio ambiente entonces eso tiene que cambiar también hay constituyentes o candidatos a la constituyente que nos hemos comprometido por ejemplo con también regular los derechos de los animales no humanos que son parte de nuestro medio ambiente y que por eso yo creo que hay que tener una mirada muy global de este tema y como lo decía anteriormente escuchar a la comunidad escuchar a expertos tomarla tomarla las experiencias de otros países también como se ha regulado en otros países reconocer a la naturaleza derechos que yo al principio lo reconozco cuando comencé la candidatura era un tema nuevo para mí y que como abogada me parecía un poco no sé si real pero no lo veía me costaba entender cómo funcionaba pero ahora que he ido avanzando me he dado cuenta que no que en realidad dotar a la naturaleza de derechos es una ficción jurídica pero es la misma ficción jurídica que usamos hoy en día para reconocer reconocerle derechos a entidades privadas como puede ser una sociedad anónima entonces no es tan destabellado pensarlo pero yo creo que el equilibrio se va a encontrar en la medida que se limitan las actividades económicas cuando afecten la vida y el medio ambiente muchas gracias por sus respuestas y si desean complementar María Francisca tiene dos minutos para complementar tu pregunta o responderla en la tarde gracias Javier a ver yo soy una absoluta defensora de la libertad y en todo sentido creo que las libertades son lo que nos hace ser personas finalmente todos buscamos ejercer nuestras libertades todos buscamos desarrollar nuestros proyectos de vida nuestras aspiraciones nuestros sueños creo que la libertad intrínseca de la naturaleza humana por lo tanto no soy de la idea de estar limitando una cosa por otra creo que podemos lograr un equilibrio donde todos los intereses todos los intereses de nuestro país son legítimos y eso lo tenemos que entender acá no se trata de una sociedad binaria como la que hemos estado viviendo hasta ahora donde todos negros blancos los de acá son buenos los de allá son malos tenemos que entender que todos somos parte de este país que ninguno sobra que ninguno debe quedar fuera que por muy diferentes que sean nuestras posturas todos tenemos que ser capaces de caber en este país todos nos tenemos que sentir representados en una constitución y tenemos que ser capaces justamente de equilibrar los distintos y legítimos intereses que tiene nuestra sociedad y yo creo de verdad que con el desarrollo sustentable como lo vemos en otros países desarrollados donde ellos no arriesgan ni la economía ni tampoco el medio ambiente y tienen un buen desarrollo tenemos que mirar hacia eso para ver cómo lo podemos hacer sin tener esa mirada de sacrifiquemos una cosa por otra porque claramente hay ejemplos de que no es necesario sacrificar una cosa por otra sino que tenemos que ser acá inteligentes al momento de lograr ese equilibrio de lograr que todos los intereses sean compatibles por supuesto que va a haber oportunidades en que tiene que haber una regulación como una determinada vida económica pueda desarrollarse con resguardo al medio ambiente y bueno sé que me queda poco tiempo pero Natalia a ver si en otra oportunidad lo podemos conversar porque me pasa lo que a ti te pasa al principio yo no veo al medio ambiente como un sujeto de derecho lo veo como un objeto del derecho no quiero explayar pero el sujeto de derecho es un ente capaz de adquirir derechos ejercerlos y contraer obligaciones las personas jurídicas como una sociedad anónima efectivamente son ficciones legales pero están representadas por su representante legal no sé cómo se podría configurar eso con el medio ambiente pero siempre estoy abierta a escuchar las propuestas de todo bien Natalia claramente hay una diferencia aquí dos minutos para que pueda responder ya sí yo creo que a ver no se puede construir una constitución o una norma jurídica viendo el caso a caso eso lo tenemos claro pero lamentablemente la experiencia en nuestro país nos ha demostrado que hay desarrollo de ciertas actividades económicas y pongo aquí de ejemplo el caso Celco en Valdivia que es un caso paradigmático de afectación al medio ambiente por el ejercicio de una actividad económica que contaba con todas las autorizaciones pertinentes y que donde vimos que la la institucionalidad y la y la legislación o la reglamentación nos dio suficiente respuesta para que esta empresa no destruyera el lugar donde estaba realizando su faena que era el santuario de la naturaleza del río cruce entonces yo ahí sí creo que existe una legitimidad para restringir el derecho o restringir esta libertad de realizar actividad económica si es en miras por ejemplo a la protección del medio ambiente creo que existe esa legitimidad para decir si el ejercicio de esta libertad yo la yo yo lo puedo restringir legítimamente con este fin y aquí creo que está la gran diferencia tal vez entre entre la candidatura de María Francisca y la candidatura mía porque justamente yo voy por una constitución que no solamente proteja libertades no yo quiero una libertad que garantice derechos ¿por qué? porque la constitución de 1980 se basa en un sistema de garantizar libertades ¿tenemos libertad de elegir público privado educación libertad público privado salud libertad a la hora de ejercer actividad económica? sí pero no tenemos el derecho porque lo determina nuestro bolsillo o lo determina nuestro origen entonces yo creo que al final en este minuto se pone un poco en evidencia cuáles son las diferencias entre la candidatura de María Francisca y la candidatura mía yo sí creo que se puede restringir la libertad del ejercicio de actividad económica si la finalidad es proteger la vida y el medio ambiente donde se desarrolla muchísimas gracias hoy en día hoy día me toca hacer una voz omnipotente y imprescente o una voz o cero vamos a ver los comentarios porque ya está pegando el tiempo y efectivamente hay una diferencia entre ustedes que también la gente lo puede percibir dentro de la constitución por quien puede votar comentarios Pamela Enrique Rojas saludos Natalia Pamela Enrique Rojas también te dice los derechos de la naturaleza Fernando Figueroa Perines la basura cómo manejarla eso no lo muestran mal manejo un tema también de la basura que afecta al medio ambiente Jorge Rod dice quien debería limpiar la basura de las playas la municipalidad básicamente pero eso no es una materia de construcción pero sí puede ser una materia de manejo municipal y por supuesto también Fernando Figueroa pregunta cómo mejora la situación de Puchuncabí que lleva años sin solución y es un tema que se va a resolver con legislaciones para finalizar pero más ya que nos quedan cinco minutos les parece que cada una tenga sus tres minutos para terminar y hacer el redondeo de cierre comienza Natalia bueno agradecer este espacio agradecer a todas las personas que nos han estado viendo en los capítulos anteriores también en el de hoy dejarles a todos y todas invitados e invitadas a seguir informándose sobre el proceso constituyente a conocer las distintas candidaturas a revisar las redes sociales de candidatos y candidatas también que difundan esta información que se ha entregado hoy día también en los capítulos anteriores y también saludar a María Francisca y desearle todo el éxito también en lo que queda de campaña y para que su candidatura también tenga un final positivo agradezco también al espacio de Magazine Chile y solamente eso me voy muy satisfecha después de este mes de haber estado compartiendo con usted a través de la semana así que muchas gracias por todo muchas gracias a ti María Natalia y María Francisca por supuesto también tienes tus tres minutos para también decir algo redondear sobre este mismo tema salud a Natalia o lo que quieras decir María Francisca tus tres minutos son ahora muchas gracias bueno también agradecer el espacio no solamente porque nos ha permitido conversar de hartos temas de interés sino que también con la Natalia a través de estas tres semanas esto efectivamente es el último día que estamos acá debatiendo nos hemos podido dar cuenta de que hay cosas que tenemos distintas pero también muchas cosas en las que hemos coincidido y justamente esa es la pega que queremos llegar a hacer en la convención agradezco siempre la altura de miras el respeto con la que las dos hemos conversado constantemente agradezco además haber debatido con una tremenda mujer también le deseo el mejor de los éxitos y simplemente decir ya como final que pueden haber diferencias pero que Chile lo tenemos que hacer todos tiene que ser para todos este país tiene que ser un solo Chile no podemos seguir con estas diferencias yo soy una convencida que si mejoramos aspectos tan trascendentales como los derechos sociales que para mí también son importantes hay que perfeccionarnos hay que establecer nuevos derechos sociales porque estoy convencida que los derechos sociales son esas condiciones materiales que hacen que hacen fundamental que nosotros podamos ejercer nuestra igual dignidad y cuando tenemos igual dignidad es a eso a lo que me refiero cuando podemos ser finalmente capaces de ejercer nuestras libertades cuando finalmente nos damos cuenta que todos podemos remar un poquito para el mismo lado yo le tengo harta fe y harta esperanza a este proceso constituyente donde podamos crear un solo Chile un mejor Chile un Chile más justo más inclusivo con mayor igualdad de oportunidades así que Natalia también desearte el mejor de los éxitos y espero que las dos nos veamos nuevamente en la convención constituyente muchas gracias Natalia María Francisca también de nuestra parte de Madagascin ha sido un placer cierto conversar diferentes temas de interés y también hacemos un llamado a nuestra comunidad digital muy bien decía María Francisca hace un momento si bien la constitución no viene a resolver todo y de un día para otro si es apta cierto para poner las bases de un nuevo de un nuevo Chile y ya está sucediendo cierto con esta lista cierto de candidato a constituyente que hoy se puede sentar a conversar cierto y tener altura de mira al momento de tener diferentes opiniones así que un gusto María Francisca Natalia también a toda la gente que nos ha acompañado durante estas transmisiones recordar que pueden visitar nuestro Facebook tenemos muchos temas también de salud de educación y creemos también en nuestro rol periodístico de informar a la población cierto y que esto también importante recalcar que muchas veces estas nuevas generaciones estén a la altura del proceso que estamos viviendo como país cierto y hay una responsabilidad ciudadana también de informarse y también de revisar las redes sociales de nuestros constituyentes cierto quienes van en candidato y las diferentes listas así que eso chicos muy buenas noches a cada una de ustedes Javier no sé si quieres ya cerrar cerrando el programa ya lo dijiste todo pero reintegrar los agradecimientos a María Francisca y a Natalia fue una experiencia muy enriquecedora tuvieron mucho el placer de mira en cada uno de los temas que se conversó siempre obviamente desde el respeto se notaron las diferencias a veces pero muy desde Magas en Chile les deseamos a las dos el mayor de los éxitos y ojalá podamos todos construir una una constitución que sea digna por fin para para el común de los chilenos muchas gracias de nuevo también sí y este tema también que dio para mucho pero es importante recalcar también que es un proceso que ha venido que ha permitido esta constitución legitimitar cosas que son graves y que hay desigualdades medioambientales y sociales que hay que hacerse cargo de esta nueva constitución así que eso chicos un placer buenas noches a María Francisca y Natalia que estén bien buenas noches hasta la próxima que sea que sea un proceso y que sea que sea a la